Tenemos también información sobre los próximos premios Billboard latinos. Sí, ya se lleven a conocer los dominados, pero mire, ayer estuvo J Balvin aquí en una visita fugaz en Colombia. Estuvimos hablando con él y nos habló de sus 13 nominaciones en los premios Billboard, además de una nueva canción junto a Peter. Amigos de Mañanas con Uno, nos encontramos con el dueño del negocio socio, nada más y nada menos que con J Balvin. J Balvin, bienvenido en las Mañanas con Uno, ¿cómo el día ha ido trabajando mucho? Gracias, bien hermano, como siempre, madrugando para seguir echando para adelante. Bueno, ¿qué tal esas 13 nominaciones a los Billboard? ¿Emocionado? O sea, récord. Sí, eso es un récord. La primera vez que un artista nuevo tiene 13 nominaciones en Billboard y estar al lado de estar entre los tres más nominados junto a Enrique Iglesias y Romeo Santos, creo que Colombia, eso es para celebrarlo. Bueno, y en el Día del Periodista usted se metió en los pies de nosotros. ¿Qué tal fue? ¿Duro o fuerte? Era muy barraca, hermano, porque realmente, depende, como te digo, si quiere hacer buen periodismo o mal periodismo, ¿me entiendes? Pero es una tarea difícil, responsable. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos. Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Ah, 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 ah. Peleamos, nos arreglamos. Lo mantenemos en esa, pero nos amamos. Ay, vamos. ¿Se esperaba todo eso que le está pasando el día de hoy? Claro que siempre lo soñé. ¿Cuándo? No sé. No sabía, pero no sé, porque hay muchos sueños que faltan por cumplir. Pero bueno, tener estos siete discos de platino y poder tener 13 nominaciones a los Billboard, 5 nominaciones a los primeros nuestros, tener las canciones Ahí Vamos, la canción J6 Semana Número 1, 200 millones de videos, es una cosa increíble. Bueno, ¿de dónde salió esa letra de Ahí Vamos? O sea, porque digamos, ha rondado por todo el mundo en Remix, en diferentes versiones. ¿Qué tal? ¿De dónde salió esa letra? ¿Cómo se hizo? Esa letra salió exactamente Sky y Women, que son mis productores y también hay compositoras, y compositoras también. Salieron con esa idea cuando me la mostraron, yo dije, guau, esto es. Y ya terminé yo de hacer la parte de los raps. Y bajamos un equipo y hacemos una bomba. Según lo que he visto, le dio maravillosamente en esa gira con Pitbull y Enrique Iglesias, ¿no? Increíble, los quiero, los respeto, les doy gracias por la oportunidad que me están brindando de crecer. Son los lugares más importantes de Estados Unidos, en Canadá. Siempre los conciertos todos son llenos de capacidad. Nada más le puedo pedir yo a la vida artísticamente seguir trabajando, tener siempre los pies en la tierra, tener paciencia y disciplina. Bueno, y sale ahorita la canción con Pitbull, ¿qué tal? ¿Cómo fue esa mezcla? Increíble, la van a escuchar, ya sale esta semana. Sale, es una canción que vamos a regalar para todo el mundo y la van a ver por las redes sociales, por internet, por todos lados van a tener la canción. ¿Qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche? ¿Qué, qué, qué? No recuerdo lo que sucedió. Usted tuvo unas vacaciones por ahí muy espirituales, se fue para allá, Aldalai, ¿cómo fue en Indonesia? ¿Cómo fue todo eso? ¿Se recargó de energía? Sí, claro, aquí estamos, miren, estamos llenos de energía y pachando para adelante. Bueno, Alvin, muchas gracias por ser mixto, está en La Mañanas con Uno, y un saludo a toda la gente de La Mañanas. Saludos también a Hernán, a Moni y obviamente a Mandita. Mandita, a Jai Calme. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese, yo solo tengo ojos pa' usted, me lácate, despreocúpate, que ahí vamos. Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, y ahí vamos. Qué bueno, como dice, popularmente va a ser el artista hit de los propios Billboard. ¿Cuántos motivos tiene para sonreír? Trece motivos. Trece más todos los triunfos que ha logrado hasta el momento, premio en nuestra tierra, premio show, nominaciones, gira junto a Pitbull, Enrique Iglesias. Además, él es el tercero con más nominaciones en esta versión 2015 de los primos Billboard. ¿Y sabes qué es lo más importante, Mónica? Se ha ganado el respeto del mercado, no solamente latino, sino anglo, en los Estados Unidos, que eso no es fácil.